Prepárate para sumergirte en el mundo de una de las criaturas más fascinantes y aterradoras del planeta. Estamos hablando del legendario dragón de Komodo, una bestia que parece salida de un cuento de fantasía. Pero es muy real, y más peligrosa de lo que imaginas. Imagina que caminas por una isla tropical, el aire caliente se mezcla con el sonido de las olas y, de repente, te encuentras cara a cara con un animal de más de 3 metros de largo, con una piel dura como una armadura y una lengua bífida que parece escanear cada movimiento. Estás ante el depredador supremo de su reino, el dragón de Komodo. Un monstruo que no necesita fuego para ser temido, porque lo que tiene es peor, una mordida mortal. ¿Te quedarías para conocer más o huirías? Pues déjame decirte, no podrás resistirte a descubrir los secretos de este coloso que domina su territorio con una mezcla de fuerza bruta y veneno. El dragón de Komodo, Varanus komodoensis, es una especie de lagarto monitor que parece sacada directamente de la era de los dinosaurios. Es un descendiente directo de criaturas que caminaron sobre la tierra hace millones de años. Se dice que sus antepasados ya dominaban las islas del sudeste asiático cuando los primeros mamíferos apenas estaban emergiendo. Hablemos del linaje. Ahora, puedes imaginar a los Komodos no como simples animales, sino como testigos vivos de eras que los humanos nunca vieron. Estos depredadores no solo han sobrevivido a la evolución, han prosperado. Pero, ¿cómo lo lograron? La respuesta está en su extraordinaria capacidad de adaptación. Pueden sobrevivir en los climas más extremos, desde playas calurosas hasta frondosos bosques. Si alguna vez ves a un dragón de Komodo relajado bajo el sol, podrías pensar que es un animal lento y poco amenazante. Pero ese sería el error más grande de tu vida. Los Komodos no necesitan apresurarse. Su verdadero poder radica en su paciencia. Su forma de cazar es como un juego de ajedrez. Planifican, observan y, cuando llega el momento perfecto, atacan con una precisión mortal. Los dragones de Komodo pueden parecer lentos, pero cuando se lanzan a por su presa, pueden alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Y lo que es aún más sorprendente es que estos gigantes son capaces de seguir a sus presas durante días, utilizando su olfato excepcional. Pueden detectar el olor de un animal moribundo a más de 4 kilómetros de distancia. El mito más antiguo sobre los dragones de Komodo era que su saliva estaba repleta de bacterias letales. Y aunque esto es parcialmente cierto, la verdadera arma secreta de estos depredadores es su veneno. Sus glándulas venenosas producen una mezcla tóxica que no solo provoca un dolor extremo, sino que también baja la presión sanguínea y evita la coagulación. Si un dragón de Komodo te muerde, no necesitará morderte de nuevo. Solo tendrá que seguirte, con calma y paciencia, hasta que caigas agotado y el veneno haga su trabajo. Imagina que estás corriendo por tu vida, pero el veneno hace que tu cuerpo se apague lentamente. Este veneno es tan poderoso que incluso grandes presas, como ciervos o búfalos, sucumben. Y una vez que la presa cae, el dragón no necesita hacer mucho esfuerzo para devorarla, ya que también tiene una mandíbula hiperextensible y un estómago que se puede expandir enormemente. Hablando de devorar, la capacidad de un dragón de Komodo para comer es asombrosa. Un solo dragón puede comer hasta el 80% de su peso en una sola sentada. Eso es como si una persona de 70 kilos comiera más de 50 kilos de comida en una sola comida. Se alimentan de todo lo que encuentran, desde aves, cabras, ciervos, e incluso búfalos. Pero lo más impresionante es su comportamiento caníbal, no dudan en atacar y comerse a sus crías o a otros dragones más pequeños. Los juveniles deben trepar a los árboles para sobrevivir a esta fase, ya que los adultos no pueden alcanzarlos allí. Un dato aún más increíble es su resistencia a enfermedades. Gracias a la gran cantidad de bacterias en su boca, desarrollaron una especie de inmunidad natural que los protege de infecciones que matarían a cualquier otro animal. Aquí viene uno de los rasgos más fascinantes del dragón de Komodo, su lengua. Esa lengua bífida no solo es intimidante a la vista, sino que es una herramienta sensorial poderosísima. Cada vez que un dragón de Komodo saca la lengua, está recolectando partículas en el aire y analizando su entorno. No solo puede detectar olores, sino también rastrear presas y percibir cambios en el ambiente. Su sentido del olfato es tan desarrollado que puede detectar carne podrida a kilómetros de distancia. El dragón de Komodo es nativo de unas pocas islas de Indonesia, Komodo, Rinca, Flores y Gil y Motang. En estas islas, son los depredadores absolutos. No tienen competencia natural, lo que les permite mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, su reinado está en riesgo. A pesar de su poder y tamaño, los dragones de Komodo están en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat, el cambio climático y la actividad humana son amenazas graves para su futuro. En la actualidad, se estima que solo quedan entre 3,000 y 5,000 dragones de Komodo en estado salvaje. Afortunadamente, el gobierno indonesio ha tomado medidas para protegerlos, convirtiendo muchas de estas islas en parques nacionales. Sin embargo, la conservación de esta especie sigue siendo un desafío. Curiosidades adicionales. Los dragones de Komodo son excelentes nadadores. Pueden nadar entre islas con facilidad, lo que los convierte en cazadores aún más versátiles. Tienen una visión impresionante durante el día, pero su visión nocturna es limitada. Sin embargo, dependen tanto de su olfato que esto no es un problema para ellos. Son animales solitarios, pero cuando se trata de un cadáver, pueden reunirse hasta 10 dragones para devorar el festín. Aunque parecen monstruosos, los dragones de Komodo juegan un papel crucial en su ecosistema, controlando las poblaciones de otras especies y manteniendo el equilibrio natural. El dragón de Komodo es una mezcla perfecta entre mito y realidad. Es un depredador de élite, un gigante antiguo y una maravilla evolutiva. Su supervivencia en un mundo cambiante nos recuerda que, aunque nosotros dominemos la tecnología, la naturaleza aún guarda cartas mucho más poderosas bajo la manga. Si alguna vez tienes la fortuna, o la desgracia, de encontrarte cara a cara con uno de estos colosos, recuerda esto, lo que tienes delante no es solo un lagarto, es una leyenda viviente. Gracias. 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 Gracias.